Muy bien, buenas tardes Voy a suprimir Pero no, yo puedo venir a suprimir Hacer una vinagreca en este cual de aquí Muy bien Ahora, buenas tardes Bienvenidos en el canal de Youtube De este dibujo tutorial De la IG Mi nombre es Bruno Mimeo Estudio de Ingeniería Industriale En la Universidad de Tecnología de San Gautista Hoy es el año 1931 Yo vengo a realizar Este dibujo y aquí Del tercer placer En el año 2016 En el año 2021 En este material Estudio y dibujo industrial Estoy en el grupo 02 Yo voy a realizar Este dibujo y aquí Con la vista Derecha Muy bien Voy a seleccionar también un clic en la exhibitica C Ahora bien Yo pienso que tenía un poquito de problema para que voy a hacer el control en el clic en el abrir y el clic en el nacido y la transita para que voy a realizar este dibujo y aquí Ok Con la vista Derecha Ok Y ya Voy a hacer clic en la visita C Ahora bien Voy a seleccionar un clic en el cilindro Ok Muy bien Yo puedo venir a seleccionar un clic aquí El cilindro exactamente Dio 8 Y expresa el D Ok Bien Y ya Yo voy a seleccionar un clic en el cilindro Para ir a Ok Yo puedo ir a seleccionar un clic en el cilindro un clic a este punto aquí, pero yo, eso se me puede hacer, esperame por favor, tenía un poquito de problema aquí, yo voy a hacer un clic en el cilindro, ahora bien, yo puedo venir a buscar la línea, ok, voy a buscar la línea de este punto aquí, ok, un clic a este punto aquí, con una cilindro de 11, me despesa el T, muy bien, con una disfrazada, exactamente a la derecha de 40, me despesa el T, muy bien, entonces, yo voy a seleccionar también, voy a clicar en el cilindro, muy bien, y después yo puedo venir a hacer una línea, me despesa el T aquí, exactamente la línea aquí, aquí, que voy a dirigir exactamente aquí, ok, ahora bien, me clico aquí, en el cilindro, en el día, uchua, en el día, con una disfrazada, exactamente a la derecha de 20, y despesa el T, muy bien, ahora bien, entonces, que voy a hacer ahora, ahora, yo voy a seleccionar un clic exactamente en la unión, ok, un clic aquí, en la unión, tú puedes venir a seleccionar todo y sí, ok, clic aquí, y despesa, enter, ahora bien, entonces, voy a seleccionar un clic, en este parte aquí, aquí, o, el T, muy bien, voy a seleccionar un clic, este parte de aquí, enter, ya enter nos va a vendir, ok, con la licencia de 2, yo puedo venir a seleccionar exactamente este parte de aquí, que pasa, enter, enter también, yo puedo venir a seleccionar este parte de aquí, muy bien, ahora bien, entonces, este dibujo va a realizar, ok, muy bien, yo voy a seleccionar un clic exactamente en la conceptuada, ok, en la conceptuada, muy bien, este dibujo va a realizar, ok, voy a seleccionar un clic en la vista superior, muy bien, aquí, con este dibujo va, ahora bien, muy bien, ok, y después voy a seleccionar un clic en la vista superior, en la vista superior, así, ahora bien, ok, está bien, este dibujo va a realizar, muy bien, ok, muy bien, ok, muy bien, ok, muy bien, ok, este dibujo va a realizar, este dibujo va a ser llamar, eh, voy a seleccionar un clic aquí, para guardar este dibujo va, yo puedo venir a seleccionar, un clic aquí, pero que pasa, que pasa, voy a seleccionar, ok, 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 ok voy a escribir el nombre de este dibujo. Este dibujo se llama E-R. El nombre de 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 este dibujo se llama E-R.